Será esta noche para el Día del Amigo, ¿eh? ¿Y usted va a ir al Polo Fest o va a ir de algún amigo? No, vamos, nos juntamos en una casa particular, sí, sí. Y ahí, pero si van al Polo Fest después... Después podemos ir a hacer... Claro, y hacer un poco de karaoke o algo. Exactamente, hacer el trasnoche, el trasnoche. O sea, bueno, de ahí pase derecho acá entonces a trabajar directamente. Sí, también. Bueno, ahí está entonces esta noche el Polo Fest y bueno, aquí en Todos Arriba, ya en esta semana, nuestro móvil, Diego Domínguez, estuvo dialogando con Rubén Ahón, ¿no? Que es titular de Polo Brickman. Y bueno, todo lo que preparan se lo cuenta acá. Esta noche tiene el Polo Fest. Este año hemos preparado el Polo Fest en una continuidad de lo que fue el verano con un evento para el Día del Amigo, donde la gente elige mucho salir y juntarse. Así que bueno, queremos hacer una propuesta distinta y aquí estamos preparándola. Bueno, ¿en qué consiste esta propuesta? El Día del Amigo lo vamos a festejar durante el día. Vamos a estar trabajando aquí en el local con todo lo que son las meriendas, los desasunos. Bueno, tenemos varias reservas ya para la propuesta de la tarde. Y la noche a partir de las 21 horas en el Viejo Galpón, un lugar donde, bueno, lo vamos a acondicionar, a decorar, a calificacionar, ya que está fresquito por la época del año. Eso queremos aclarar, que va a estar calefaccionado el lugar. Con una propuesta de DJ, va a estar cool, va a estar dando música. Va a haber karaoke y la animación de Diego Ricciardi. También vamos a hablar con Gravero, que la hemos tenido ya en otras oportunidades, en donde va a ser su espectáculo musical. Vamos a trabajar con un menú predeterminado, una cena de tres pasos que la llamamos, con una entrada de una cazuela de salchichas en reducción de Malbec, después una cazuela de guisos de lenteja, empanadas, y el plato principal, brochet de pollo, brochet de cerdo, con una guarnición de papas. El postre también, ya estaría, es un platito de bocaditos dulces, así que bueno, esperemos que salgan los amigos, que opten por esta opción. Es una propuesta distinta, contamos con un amplio lugar, así que estamos tomando reserva, y bueno, esperamos que sea una noche súper divertida. Los invitamos a que se acerquen con cotillón, con disfraz, con peluca, con lo que quieran. La idea es pasar una noche distinta, una noche donde se puedan divertir, participar, va a haber premios, agradecer a todos los comercios que se sumaron, porque como siempre están apoyando, no estamos solo en esto, y bueno, la verdad que hay muchos comerciantes que están apoyándonos y participando con obsequios para esa noche. Esto va a estar siempre la gente predispuesta, obviamente, para trabajar, agradecemos también a Masala por sumarse a esto, con la propuesta, ellos son los encargados del menú, y a los comercios que hacen la entrega de los premios, obviamente a la mesa más divertida, al karaoke, bueno, al que venga disfrazado, digamos, siempre buscando que esto sea una fiesta, la del Día del Amigo. Es una noche que se propone con algo distinto, la verdad que bueno, lo hemos hecho otras veces, y la verdad que la gente se suma, es lindo estar en barra de amigos y participar, y bueno, la idea de pasarla bien. El inicio del evento está programado para las 21, aproximadamente hasta las 2 de la mañana es lo que tenemos preparado, va a haber una barra de tragos también, y bueno, la capacidad, estamos preparados para 120 personas, están quedando algunos lugares, pero bueno, esto hasta que haya lugar, vamos a tomar reservas, y esperemos que, como digo, que sea una hermosa noche, y para pasarla súper bien con amigos. Van a ser mesas por reservas, digamos, la capacidad del lugar es amplia, como decía, entonces bueno, nos permite eso, poder armar mesas de acuerdo a la cantidad que son en el grupo. Bueno, está la propuesta, para todos, fuera de la broma que decíamos con Omar, todos aquellos que quieran ir, lo pueden hacer.